¿Tengo que ir aquí ya? Michelle, ¿viste para allá? Mira para allá. Pero mira. Camine, amiga. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Michelle! ¡Que la cumpla feliz! Increíble, 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 pero cierto. Oye, este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Este caso lo seguiremos. Por favor, mi gente, no tomen los casos así, como si fuéramos en temas musicales. Oye, ese está quemado en las redes. No, no está quemado en las redes porque estos dos delincuentes siguen prófugos y estos dos delincuentes cada día compran más a la justicia para que no lo detengan. Mira esto. ¿Se recuerdan el caso los otros días del chamaco y el papá que le quitaron la vida a una niña de 17 años? Es que el ex novio y el papá le quitaron la vida a la niña que todo el mundo decía. Pero ven acá y es que el papá estaba enamorado y todavía ese caso en investigación no han dado con la verdad y no han dicho la verdad a las autoridades. Un día como hoy, esa niña estaba hoy, 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 estaba supuesta a estar celebrando sus 18 años. Es duro, es grande, es fuerte. Que tú, cada vez que venga el cumpleaños de tu hijo o de tu hija, te recuerdes que le quitaron la vida despiadadamente. Que unos desapercibos, que unos delincuentes, que una persona sin corazón y sin alma, le quitan la vida a esa niña. Simple y sencillamente porque ella ya no quería estar con el tipo. Un tipo mayor que ella, ella de 17 años y como ella ya no quería estar con el tipo, son de estos tipos que le dicen. Bueno, pues entonces si tú no estás conmigo, no estás con nadie y el tipo va a llamar al papá. Ven que aquí no me están dejando matarla a mi novia. El papá va a esto y lo hace. Deberían estar cada uno preso 30 años. Estos no deberían estar ni que en diciembre celebrando navidades ni comiendo lechón. Estos no deberían estar comiendo el chao, el chao que dan allá en la victoria o en la hallos reales. Mira esa otra foto. Mira lo que yo te digo a ti, lo importante que es poner ejemplos. En nuestro país no se está poniendo ejemplos. Y mira, la pareja de esta niña, por 16 años, una niña, 16 años, una muchacha que no ha vivido nada. Y el tipo rebosado de celos, rebosado de odio, la prendió en fuego. Pero un caso que está bajo investigación todavía. Venimos con la cara del tipo y lamentable que nuestras niñas en nuestro país estén perdiendo la vida. Tú ayúdanos a encontrarla. Ustedes vieron el caso por allá de los lados de Monte Cristi, por allá abajo, del tipo que le dio un tiro a la mujer, le mató al niño mayor y le prendió la casa en fuego y la dejó por muerta. Y luego que se dio cuenta que ella estaba viva, fue al hospital y que rematara. Y dio a un security allá y se dio a la fuga. Tenía meses corriendo, pero aquí no desmayamos. Cuando aquí le caemos atrás un caso hasta el final y lo agarraron y ya está bajo las autoridades. Y esperemos que le meten 200 años. Porque si son 30 años, 30 años por cada vida que hay que darle. Y arriba ponerle los años por intento de homicidio. Entonces me vendría tocando de 100 años para que no vea el sol jamás. Real, estos dos deberían estar cumpliendo cada uno cadena perpetua. Esos dos, pónmelo ahí. Esa niña llena de vida. Mira ese video, me rompió el alma. El video del año pasado, cuando ella estaba celebrando y le guardaron la sorpresa de sus 17 años. Tú puedes ver que es una muchacha, que es una niña sana. ¿Entiendes? Y los papás se le celebraron sus 17. Y este año ya iba a pasar de teenage o de adolescente a adulta. Ya este año, ahí en sus 18, iba ya a ser una mujencita de bien, estudiando, echando para adelante. Y estos dos individuos le quitan la vida porque le da la gana. Ayúdanos a encontrarlo. Ayúdanos a encontrarlo. Con ese video, tú puedes hacer milagro. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien diría algo? ¿Alguien lo vio en algún lado? Porque nuestra isla es chiquita. ¿Alguien lo vio en algún lado? Póngale ahí la foto de esos dos, que se vea de cerca. Si tú habías visto uno de esos dos, dime dónde están, dime dónde están y te vamos de una recompensa. Y en el red están dando 100 mil. Nosotros te vamos de una recompensa. Y nadie va a saber que tú lo choteaste y que tú viniste y lo reportaste porque tú estás haciendo justicia. Si tú vas a tu individuo y tú lo reportas, tú estás haciendo algo grande. ¿Ok? Por el país, por nuestras mujeres y hasta Dios lo ve. Si los familiares están incondiéndolos. Yo me imagino las hermanas de estos delincuentes, la madre, la abuela de estos delincuentes incondiéndolos. Es que tú no tienes hija. Es que tú no tienes hijo. Ajá. Real. Y recuerda que donde ellos compraron, estos padres venden. Riega la voz. Y no esperes que mañana sea la tuya. Porque hoy tuve este video. Ah, este video aburrido, claro. Pero mañana te desgrana la tuya. Y ahí te voy a ver llorando. Por favor, malón, ayúdame a hacer justicia. Yo no hago justicia. Justicia hacen ustedes que están ahí mirando. Justicia hacen ustedes cuando se combinan y a este hay que encontrarlo. Sácame del aire y seguimos. No, si tengo que seguir solo, voy a seguir solo. Pero estos dos, estos dos, estos dos se tienen que enfrentar a la justicia por la mala, por la mala, por la mala y por la mala y por la mala y como quiera lo vamos a encontrar. Y estamos así al puntico de saber dónde están. Ya lo saben porque tenemos un videíto que viene bajando. Riega la voz. Riega la voz. Porque hoy es ella y mañana puede ser la tuya.